En la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria, participó del encuentro, situación actual y perspectivas futuras de las cooperativas de ahorro y crédito y su incidencia en el desarrollo económico local y territorial en el Ecuador. Organizado por el Observatorio de la PYME de la Universidad Andina y el Grupo Social Fondo Ecuatoriano Popularum Progreso, con la finalidad de impulsar una política pública financiera y fortalecer al sector popular y solidario, con la articulación de actores públicos, privados y de la academia. Esta superintendencia está empeñada en darles a todas aquellas personas relacionadas con las organizaciones que nosotros controlamos, certezas, información, tranquilidad, ¿cómo? A través del control de la supervisión, eso es lo que hacemos todos los PYME. Además de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, otras instituciones vinculadas al sector participaron del mismo y realizaron importantes ponencias como la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, la Red Equinoccio y directivos y miembros de varias cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional. Durante su intervención, la superintendente presentó información sobre el crecimiento y desempeño económico del sector y la interrelación que existe entre las diversas organizaciones. Desde el 2012 en que se creó la superintendencia hasta el 2018 cortado a diciembre, aunque el número de organizaciones ha bajado, el total de activos ha crecido en un 132 por ciento, de 6 millones 27 mil a 14 mil millones. Estamos hablando de haber superado el doble de activos en el sector. Además de la ponencia de Margarita Hernández, Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, expuso sobre la inclusión y el fomento de una cultura financiera, mientras que José Tonelo, del Fondo Popular Un Progreso, propuso fortalecer a las cooperativas mediante la capacitación, el fondeo y la capitalización. Los objetivos de la productiva jornada de trabajo, en la que se resolvieron inquietudes de los asistentes, fueron reflexionar sobre la importancia de estas organizaciones para dinamizar la economía del país, desarrollar estrategias de fortalecimiento para el sistema ecuatoriano cooperativista y articular acciones locales frente a las finanzas populares y solidarias. La cooperación entre cooperativistas es principio del cooperativismo. Ustedes tienen en esto muchos más años que yo. Yo soy solo supervisor. Ustedes son cooperativistas. Eso no significa ser dueño de la cooperativa. Significa cuidar los ahorros de los socios y servir en un territorio. Y servir es servir bien. Gracias por ver el video.